Que lo que gente, bienvenidos a un nuevo video más de Lord of Mastery Overlord En el video de hoy, pues tengo mucho sin subir video, vamos a hacer la guía de Reiner Una guía bastante buena, me acaba de salir al completar las 100 tiradas de acá El que no lo ha completado, esas tiradas que la hagan Aquí llegamos a 100, bueno yo he tirado varias veces ya Pero no son estos los que te garantizan, sino uno de estos que están acá Ahí me cayó Reiner, tenemos un porciento bastante bajo Pero por favor lleguen ahí, que le van a garantizar un SR al llegar así Así que vamos a empezar a hablar de Reiner Que está bastante buena, son funciones, son Heal, Shell y Boosty End La tengo así, un poquito de poder, porque me acabo de salir hace pocos minutos Y me voy a hacer un video que tengo mucho sin subir video de ella Así que vamos a ver que tiene un HP en nada, tiene defensa física en C Que está terrible, ya saben es su debilidad, esa es su debilidad para los que no saben La debilidad de Reiner, tiene una velocidad bastante brutal en S 187, la mejor velocidad que he visto hasta ahorita Incluso pasando la de Aura, la normal, tiene un ataque físico Un ataque no es físico, en C, terrible Y pues defensa mágica en B, que viene bastante bien Para esos que son atacantes mágicos Bien, vamos a pasar a hablar, ya saben de sus skills Las estrellas las digo también en las skills Vamos a iniciar con su ataque básico Lo cual va a pegar un 50% De ataque basado en un 8% De su HP total Con un plus Y pues así la tengo, nivel 3 ahorita Va a pegar un 8% En nivel 4 vamos a tener el debuffo Con un 50% De probabilidad de reducir El ataque en un 20% Lo cual viene bastante bien Para esos voces de las reliquias Luego voy a hacer algunas guías de cómo pasar reliquias Para que, bueno, los voces de las reliquias Para que tengan una mejor idea Ya saben que esto es basado en su precisión En la resistencia del enemigo Y vamos a pasar a su pasiva Bien, su pasiva es bastante buena Bien, una pasiva muy muy interesante Tiene dos efectos iniciales Lo cual va a curar al aliado Que tenga menos HP Lo va a curar un 9,6 En el nivel que la tengo yo ahorita Nivel 4 Un 9,6 Basado en la HP máxima de Renet Luego tiene Que va a convertir el 50% El exceso de cura Es decir, que si ella cura un aliado Que pues Le falta un poquito de vida Y la sobrepasa Le va a poner escudo por 2 turnos Bien Y cuando la hacemos 5 estrellas Pues va a purificarse Dos debuffos Ella misma Y si lo logra purificar Va a aumentar El efecto de curación De su pasiva En un 20% Lo cual viene bastante bien Para seguir poniendo Ese escudo Bien Luego tiene un efecto De regeneración Que va a regenerar El 5% De su HP máxima Lo cual viene bastante Bastante bien Y pues en nivel 5 Es que vamos a obtener Esa regeneración Con una potencia Bastante buena Eso es ya basado En la HP total De Renner Lo que viene bastante bien Y vamos a pasar A su skill De maravilla La estrella Su segunda skill Que es Tiene un cooldown Tiene un cooldown De un turno Bien Aquí tiene varios efectos El primero es Que va a curar Un 27% Basado en la HP Máxima De Renner Luego va a garantizar Regeneración Aquí en su pasiva Obtenemos Regeneración Por un turno Bien Lo cual Serían Se va a sumar Esa regeneración Más la regeneración De esta skill Cuando hagamos Su pasiva Nivel 5 Y pues Con esta segunda skill Eso va a fusionar Con su pasiva Bien Eso es el segundo efecto Luego tenemos Que también Si sobrepasa Va a poner Escudo Por dos turnos O sea Si sobrepasa El 50% Es decir Si tu aliado Tiene bastante vida Y lo vas a curar Y le sobrepasa Va a convertir Eso en un 50% De escudo Lo que permite Absorber el daño Ya saben Es un buffo Que absorbe el daño No se sabe cuánto Porque no lo dice ahí Ya más adelante Hay que ver Si encontramos Alguna información Sobre eso Ya en nivel máximo Sería el nivel 5 Pues vamos a obtener Regeneración También Por dos turnos Pero ella también Ya lo aplica aquí Lo que sería No sé si Va a aumentar O si aumenta el porciento Pero lo tiene aquí Pega regeneración Lo vamos a probar ahorita Para que puedan apreciar Lo que hace Y vamos a pasar A su tercera Steel Que es su especial Lo que viene bastante Bastante bien Es por tres turnos A nivel 5 Se le baja Un cooldown Lo cual se podrá usar Durante dos turnos Y tiene dos efectos Garantiza un 15% De buffos O sea De buffos Lo cual sería Escudo Al usar Si vas a usar Esa skill Si hay escudo Lo va a bufear Por 15% Luego va a curar Al aliado Que le marques En un 22% Basado en su HP De su HP máxima El 22% Luego en cuatro estrellas Que tenemos que despertar La cuatro estrella Nos va a garantizar Al aliado Que marquemos Un buffo De crítico Lo que viene bastante bien Para los TPS Que aumenta el crítico En un 20% Luego Tiene una garantía Del 50% Fijo O sea Tiene como un 50% De precisión Para luego Agregarle el buffos A los aliados Esta Es fija No se ve afectada Por la resistencia Ni la precisión Del enemigo Se le va a sumar La precisión Que tenga Quizás ella Hay que ponerle un poquito Pero eso Es garantizado Es fijo Luego en seis estrellas También va a convertir El exceso De cura En escudo Lo cual Ya saben Esta Esta healer Junto con albedo Tanque Es brutal Y si la llevamos A nivel 5 Pues se va a poder usar Durante dos turnos Es una healer Bastante buena Que obviamente Puede reforzar Un healer Que cura en área Ella cura en área Con su ataque especial Pero este solo cura A un solo aliado Y pues acá Solo causa daño Y reduce El ataque Del enemigo Bien Vamos a pasar A hablar de su accesorio Lo cual tenemos Que en el primer Tier 3 y 6 Son de HP Y luego tiene Resistencia Eso es para La resistencia Ya saben que va Para quitarse de buffos Junto con una reliquia Así que hay que equiparla Totalmente Con HP Y velocidad Sobre todo Muy, muy Mucha velocidad Cada parte De su reliquia Debe tener velocidad Acá Cada parte Debe tener velocidad Esta es la que tengo ahorita Pero debo buscarle Que tenga velocidad Como ven aquí Tengo velocidad Y pues acá también Creo que tengo En otra Tengo velocidad No, no tengo Pero tengo HP Tengo EP La precisión Y cosas así Bien Vamos a pasar A hablar ya De la reliquia Pues revisamos acá Las que nos marca El juego por defecto La que Este crítico Que tiene la probabilidad De reducir El cooldown De los skills Ya saben Eso ya va a ser Un equipamiento Más al futuro Tenemos el Top de ella Que es este Que está acá Es el que prácticamente Aumenta la cura Aquí lo dice Aumenta los buffos De curación En un 12% Basado en la HP Bien Del usuario Que vayas a curar Bien Ese es el que yo Recomiendo Y el que Le vamos a poner ahorita Ya que estamos pequeños Pero más adelante Podemos jugar Con su reliquia Obviamente Vamos a pasar A hablar De su Artlight Que obviamente Es la de ella No la tengo ahorita Porque todavía No ha llegado su banner Pero la podemos cambiar En la tienda Pero le puse La de Pestonia Porque me viene Bastante bien Por esa bastante vida Que está ahí El 5% de vida Y el efecto de curación Que tengo aquí abajo Así que si tienen una Que se le venga Si tienen el personaje Solo deben aprender A usar sus skills Porque es bastante buena Para jugar manualmente Y para los voces De las celibias Bien Vamos a probar un poquito Ahorita No voy a hablar Del Awakened Porque todavía No he pasado Ese evento Es un evento Esas mazmorras Estoy en mi segunda cuenta Donde vengo a hablarles Del personaje Mi principal Pues voy a hacer La guía De los voces De la religión Bien Vamos a probarla Un poquito Ver que tal Las skills Que acabamos de hablar Ahorita Luego vamos a ver Que tal va Pero con Albedo Viene bastante bien Albedo tanque Va a ser total La voy a llevar Como momo Que le tengo a momo Acá Y vamos a ver Que tal va con ella Aquí hablamos Que vamos a usar Su primer skill Para que lo puedan apreciar Que tiene la probabilidad No lo va a hacer De reducir el ataque Obviamente Pero no lo tengo Al máximo nivel Siempre va a atacar Ese aliado Con un arco Que ella tiene Y ahí se ha pegado Un escudo Eso viene ya Dependientemente Del exceso De su pasiva Ahí tiene un escudo De absorción Por dos turnos Cuando usamos cura Sobre nosotros Se le aumenta La absorción Del escudo Como pueden ver Ahí se puso Una barrita gris Y puso Regeneración Vamos a seguir Vuelve Ahora sigo atacando Con Momo Ahora vamos a probar Lo que sería Su ataque especial Bien Su ataque especial Cura a todos Y si cura a este Le pone también Una pequeña barra Y el escudo Para Axover Porque ya tuvo O sea El exceso Y convirtió El 50% De vida En escudo Mirenlo ahí Volvió a hacerlo De nuevo Le pone escudo Lo cual Con un albedo Tanque Brutal Para la arena Y para los Voces esos De la reliquia Viene Bastante Esta es la mejor Healer Por ahora Teniendo en cuenta Que luego sigue Pestonia Pestonia va Por debajo de ella Obviamente Ahí está Pero para Llevarla con ese Tanque Un DPS Y si tienen A Platinum Dragon Lord Uff Esto va a ser Bastante brutal Bien Estos son mis Personales Ahorita Yo tengo este Tanque Pero conviene Llevarla Con albedo Bien Albedo Ella Y Momo Lo voy a ir agregando Para que puedan apreciar Más o menos Una composición decente Para causar problemas Ahorita Causar problemas Miren Ponemos albedo Estos tres Y le podemos sumar Mare Una de viento Para reducción Y ataque en área Pero no viene bastante Recuerden que Momo Es de asistencia Así que si tienen Aura Si tienen Aura La Aura Normal No la tengo No la tengo En otra cuenta La tengo Pero si tiraron Por Aura La normal No la que está ahorita En el banner No esta Aura Que llegó Sino la normal Viene bastante bien Si no tienen Si no tienen Aura Y tienen esta Pues ahí está La composición Bastante bien Dos fuegos Dos de agua Dos fuegos Dos de agua Y pues ya saben Que eso causa Bastante daño Y son Prácticamente Un team Bastante bueno Dos que pegan Escudos Y dos que son Por asistencia Lo cual Voy a probar Esa Esa composición Más adelante En la arena Alguna duda Chicos Esta fue parte De la guía De Renner Déjenme saber Si necesitan Hacer O necesitan Información Sobre otro Personaje Que quieren Alguna guía Para yo Dejársela Llegar a tiempo Volveré a subir Un video Rápido He tenido varios Días que no subo Video Así que esto Fue todo Por el video De hoy Esta fue La pequeña guía Prácticamente Básica De Renner Cualquier duda Dejármelas En los comentarios Y para despedirnos Gracias por su apoyo Y hasta el próximo Video chicos